Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con Slider. En primer lugar, os ha encantado. Lo habéis apoyado todo el mundo, así que el día de hoy volvemos. Y no solo eso, que como reísteis de la serpiente, que wilde, eh. Digo, voy a prestar atención a cómo se hace una bonita. ¿Queréis aprender? Mirad. Uno, otro, uno, otro. Uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Safe. ¿Qué tienes que decirme ahora? Dímelo, dime. O sea, serpiente más fea y una polla. Es bonita, es cojonuda. Vamos a jugar. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Top 1. ¿Por qué? Porque soy así de valiente. 24.000 el primero. Venga, el top 3 está bien. Vale, este verde es grande. Vamos a ver si podemos meternos en la cabeza. ¿Lo están cerrando? ¡Hala, qué padre! ¡Hala, qué padre! ¡Qué grande! Si este me puede encerrar sin querer. ¡Hala, es enorme! ¡Qué cabeza! ¿Qué se puede hacer contra este tío? No, 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 no. No, hombre, no. No, hombre, no. ¡Qué rabia, tío! O sea, me lo he volado yo, tío. Me lo he volado yo. Al más grande del mundo. Aquí toca dar media vuelta. ¡Ay, va! ¡Ay, va! Este, qué jodido está. Está muerto. ¡Qué bien lo ha hecho papá! ¿Cómo se ha quedado con todo esto? Me quieren cerrar. No, no me quieren cerrar. Está bien, está bien lo que acabamos de hacer. Vale, tranquilidad. Volvemos sobre nuestros propios pies. Damos la vuelta. Ojo. Ojo, que aquí hay peña por todos los lados, eh. Ojo, que aquí hay peña por todos los lados. A ver si pudieran cerrar alguno de estos. Son jodidamente grandes. Este ya me ha visto las intenciones. Ir a comer, pequeños. Ir a comer absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. A comer todo el mundo. Voy a intentar hacer la masífica del mundo. ¿Qué haces, puto? Nada. Mientras haya uno que no te deje encerrar, no vas a poder hacer absolutamente nada. Segundo intento de encierre. Uf. Ojo el rojo. Ojo el rojo como se vaya para la derecha. Venga, que los encierro. Bro. Los tengo. Los tengo a los dos. Los tengo a los dos. Bien. Al final ha salido bien. Bueno. Él está poniendo. A muerta. Y yo también. Y yo también. Este está muerto. Ese está muerto. Solamente nos queda sprintar. Cuestión de ir dándole vueltas. Mira, esa. ¡Qué mortífera es! ¡Y esa, qué mortífera! ¡Te has quedado, Piyuki! ¡Vamos! E8000. Bueno, bueno, bueno. Primera partida. Vamos. Voy a comer, voy a comer. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hemos encerrado un padre. Hemos encerrado un buen padre. Uy. Vale, buena. Muerto para nosotros. 9000. Dime que con esto llegamos a 10.000, por favor. ¡Vamos! 10.000. ¡Eh! La mejor serpiente de tu casa. Aquí estoy. Es enorme. Es enorme. ¡Es enorme! Por favor, que alguien encierra a este, tío. Que se le cruce a alguien. ¿Algún endemoniado? Vamos. Vamos a encerrarle a alguien. Es que nadie hace nada por él. Nadie. Me voy a por otro. Por ejemplo, a por este. Que está comiendo tranquilamente. Santo señor, chaval. Cuando aparece un pequeño que no te lo esperas. Y yo que parece que no puede ni sprintar. Y de repente te hace eso. O sea, todo... Para conseguir eso, tío. Toda la mañana para conseguir eso. Y de repente un tío... Un enano. Un puto enano, tío. Hola, que sí es muy grande, chaval. Este debe ser de los primeros, eh. Yo no voy a perder... Todos, todos. Quitarme todos los puntos. Todos. Absolutamente todos. Yo es que voy a ir metiendo cabezazos por mis puntos. Yo mato. Todo. Todo para mí. Absolutamente todo para mí, hombre. Ya está bien. Me he volado a siete. A siete y a la madre. ¿Y qué es lo único que he conseguido? Absolutamente nada, tío. Que me rapiñe todo el mundo. Cuidado con el Grims. ¿Alguno? ¡Los tres! ¡Ese tío ha visto al señor! ¡Se le ha iluminado la cara! ¡Ha dicho, Dios! Vale. Me he lucrado bastante. Del momento. Nos quieren cerrar completamente, eh. ¿Por dónde vendrá? No sé, tío. Yo veo su cabeza. De repente que está por detrás de la mía. Y mete un golpe, tío. Me lleva pasando todo el día, eh. ¡Qué grande, bro! ¡Qué grande, bro! ¡Qué grande! ¡Enorme! ¡Ojo el verde! ¡Ojo! ¡Ojo este! ¡Que alguien lo mate! ¡Ay, va! ¡Qué suerte que acaba de tener, Illo! No vayas para allá. Vale. Yo soy un perturbado, bro. ¡Ah! ¡Ese tío no es malo! ¡Ese tío no es malo! Se ha salvado de una muy gorda. Para jugar tranquilo, hay millones de canales, tío. Donde llegan al top 1, en plan, súper tranquilitos. Pero a mí me gusta ser así. Agresivo. Perturbado de la vida. Bueno, yo te acabo de rapeñar todo esto. Por la cara. ¡Buena esa! Y no solo eso, que encima te dejo sin puntos. Es lo que os digo. O sea, tú haces baiteo como que no sprintas. Al segundo sprintas y yo les da de decir. Coño, si meto sprint y le cruzo, seguro que lo mato. Este es el típico que dice. A mí no me encierras ni de coña. Bueno, yo llevo puntos. What the fuck, tío. Ojo al rojito. Ojo al number one. ¡Ojo al number one! Vaya número uno ello. Me voy. Vale, supongo que habréis tenido tiempo para poner en los comentarios todos los insultos necesarios. En plan, parguela, pringao, malísimo. Ya está. Por eso me he ido. Para daros ese tiempo. Lo merezco. 63.000 puntos el primero. Como te vea. Vaya cabeza voy a tener. Tiene que ser súper fácil de matar esa cabeza. Vale. Estoy dispuesto a un cabezazo. Te lo juro. Yo vuelvo. Y aquí he visto más. Y bueno, sigo viendo más. Uy. Vale, tranquila. Hay buenos alimentos, eh. Vale. Me había metido en una zona sin salida. Pero mira. La suerte nos ha ayudado. Voy a encerrar a la peña. Uf, qué buena. No mal que no la ha dado el otro por encerrarme. ¡Ah, tío! Joder. Vale. Voy a parar de hacer eso porque en todo momento, tío, creo que los voy a matar y me choco contra ellos. ¿Por qué? La suerte nos ha ayudado. Pero si parece todo el rato que voy por delante. Es un cobarde. Chavales, no seáis así. De cobardes. Argentinos, confío en vosotros. Me podría matar en cualquier momento. Pero el tío... ¡Ah! Sí. Sí. ¡Claro que sí! Tú ni se te ocurra quitarme todo. Madre. Vale. Bueno. Bien. Bien. Me ha salido el todo mal. 1800. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ir a por los padres. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uf! Vaya momentito. Ojo los puntos. 4000. Y no lo parezco, ¿eh? Madre mía la de serpientes que hay por aquí. El blanco que no nos vea con intenciones. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala todo lo que estoy viendo, chaval! Ojo el morado. Vale. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad que la podemos hacer. Sigue girando para la derecha. Puto. 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 ¡Uy! ¡Oh, tío! Bueno. ¡Soy un loco! ¡Es que estoy loco, tío! ¡Si es que es normal! El día que quede primero jugando de esta manera, creo que va a ser la mejor partida de Slicer que vayamos a ver en nuestra vida, ¿no, tío? Pues vamos a intentarlo otra vez. ¡Buah! Bueno. A ver. Sí, que podría haberle apiñado bastante más, ¿no? Que era bastante grande. ¡Hostia! ¡Qué apurada! A ver. Candice. El primero. Vale. Muerto. Un verde peliagudo y peligroso con ganas de palmar, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué vasteza! Que no me quite todos los puntos, tío. Maldito rojo. ¡Vamos los octavos! Necesitamos ver ya a alguien grande, tío. ¿Dónde está el de 69.000? ¿Dónde está el de 69.000? ¡Buah, chaval! Vale, acorto, 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 todo mío. ¡Dios mío lo que hay aquí dentro! Bueno, pues nada. Que se vayan matando todos. Santo señor. Otro que se mata ahí. Vale. Se van a comer, lo que quiere decir que yo aquí puedo acortar a muerte. Y ahora otro encierre gordo. Y yo ahora me abro por aquí. Lo cierro para que no puedan volver. A ver... Se matan. Y ya está. Rapiña absolutamente todo. Se siguen matando a mi lado. Se siguen matando a mi lado. Venga. ¡Muerto! ¡Buena! ¡Ojo! ¡Ojo que tengo la cola aquí! ¡Ojo que tengo a todo el mundo este encerrado! Bueno, quiero estos puntos. ¡Apa! Vaya bucada, ¿no? Vale. Cortamos por lo sano. Hay tres, ¿eh? Vale. Perfecto. Vale. Se ha matado otro, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, hemos vendido a uno. ¡Ojo que lo puedo meter! ¡Ojo que lo meto! ¡Madre mía, vaya jugadita! ¡Madre mía, vaya jugadita que la acabamos de hacer! El negro lo tenemos con nosotros. Y el verde también. ¿Y puntos? 21.000. Tercero. Ha palmao. Ha palmao a Paco. Ha palmao a Julián. 21.000. Madre mía de mi vida. ¿Y yo qué serpentón soy? O sea, en algún momento esto ya se encierra tanto que tendrás que pelechar. Vale. Y palmo. Me llevo todo esto. Aquí ha habido un verde muy grande que acaba de palmar. Y que me acaba de llevar yo todos los puntos, tío. ¡Ah, mi niño, que se te está cerrando el círculo! Y yo... Está a punto de palmar. ¡Palma! ¡Vamos! ¡Puntos! ¿Dónde está el number one, y yo? Vamos. Vamos. Seguir molestándole. Perfecto. Ir a comer todos arriba. Ir a comer. Es la mejor opción. Es la mejor opción. Encerrado. Encerrado. ¡Hala! ¡Lo que tengo! Bueno, mi niño. No me quitéis todo, por favor. No me quitéis todo, tío. Me lo merezco yo. Solo yo. ¿Veis ese? Atentos, eh. No me da, no me da, tío. Voy a intentar encerrar a ese, tío. Me ha hecho perder absolutamente todo esto. Encerrado, tío. Encerrado la que acabamos de hacer. ¡Es enorme! ¡Buah! Es que es gigante. Es gigante todos los que hay. No, que no voy a fallar, bro. Que no voy a fallar. Que ya la cague en el último vídeo. Pues sí. La tenía que puto cagar. Chavales, espero que os haya molado un montón el vídeo. No hemos llegado a todo uno, pero es que el primero tenía 70.000 y yo, en cualquier otro server, soy el primero con 29.000. Además, la partida ha sido una locura. Como siempre, si lo vayáis a muerte, si veo que este vídeo lo reventáis, habrá en menos de una semana otro vídeo Slicer. Depende de vosotros, todo el mundo suscrito. Y como vea, que ganamos más de 1.000 suscriptores con este vídeo, mañana mismo tenéis uno nuevo. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!